¿Qué es el sinistro vial que protagonizó la tercera autoridad de la provincia? No había salido la luz sobre los gastos que tenían los legisladores, los autos entregados por la justicia, para unos y no para otros, o de manera discrecional, los grandes gastos en combustible y demás. Y por eso vamos a hablar con la legisladora Cecilia Irasusta de la coalición cívica ARI. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Martín? Buenas noches. Bueno, sigue dando que hablar el tema González en la legislatura, más allá de que hay muchos temas que ya le preguntaremos con mis compañeros, ¿no? Sí, yo creo que esta semana y todo el tiempo que viene hasta fin de año, si tuviéramos que poner un adjetivo diríamos que tenemos una gran incertidumbre. Y que esta semana es una semana de alguna manera de definiciones, ¿no? O sea, hoy la ministra Barbás se reunió finalmente ella con los trabajadores de la salud, que no lo había hecho la semana pasada. Bueno, bueno, hay como una fuerte tensión en este tema y, bueno, el miércoles hay una promesa, digamos, de que va a haber algunas definiciones. Con respecto a González, que recién lo nombrabas, al legislador, nosotros desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, la oposición y algunos bloques con más énfasis que otros, pedíamos que los tiempos se acortaran lo más posible, que se recibieran a los familiares, que el legislador González tuviera la oportunidad de su propia defensa, porque al estar en licencia, bueno, que lo haga en el marco de la comisión y que, bueno, que demos una definición y esto que no quede para fin de año, para el próximo año, en fin. Sí, que no se intenta enfriar el tema, digamos, como se le dice popularmente, ¿no? Pedimos que, porque, a ver, hay familiares que están muy afectados, los cuales no fueron recibidos adecuadamente en su momento cuando fueron a la única meral, los hicieron esperar como dos horas y media, los otros bloques tratamos de contener a estos familiares hasta que finalmente el bloque oficialista los atendió, o sea, hay como una cuestión en varios temas, ¿no? Si tomamos seguridad, si tomamos el tema de salud... ¿Por qué cree que está pasando eso en este momento, Cecilia? ¿Ha perdido un poco el timing o se ha desvinculado un poco de la agenda de la sociedad del gobierno? Bueno, yo creo que sí, que están yendo de alguna manera atrás de los problemas, porque ese día, si hubieran rápidamente atendido a los familiares, bueno, no, digamos, no hubiera habido, los hubieran escuchado, o sea, yo veo como que no están escuchando adecuadamente a la gente y la gente está en una situación muy complicada en general y los temas, por supuesto, más preocupantes en este momento es el tema de salud, el tema de seguridad, o sea, pasó lo mismo, recién fue muy importante, creo yo, la declaración de Mosquera, fue muy importante porque habló... Hablando de la declaración del ex ministro de seguridad en el juicio que se sigue por la muerte de Valentino Blas Correas. Exacto, habló de violencia institucional, él mismo... ¿Usted le cree legisladora o fue en el marco de un juicio para lavar culpas? Yo no lo sé, pero él lo dijo y a mí me parece que haberlo dicho y haber pedido disculpas públicas a la mamá y a los familiares de Blas, me parece que estuvo bien. Claro, pero una cosa es lo que se declama, usted recién mencionaba el tema seguridad y Mosquera es lo que planteó, gracias a que la madre de Blas Correa, Soledad Lassiar, le puso nombre y exigió, casi que generó ella, el reconocimiento de violencia institucional. Digo, ¿qué cambió dentro de lo que es la gestión de seguridad a partir de la salida de Mosquera que volvió a la legislatura? Mosquera habla de violencia institucional y él es legislador, o sea, él podría hacer algo. En el Ministerio de Seguridad está como secretario... Y era el responsable máximo de la seguridad. Era el responsable máximo, pero además, quien continúa ahora específicamente en esa área, que es el doctor Estampalia, era asesor anteriormente. Por eso le preguntaba si cree que el paso de haberle puesto el nombre de violencia institucional se puede reflejar también en otra política en la provincia. Y la verdad que todo nos está mostrando de que es la misma política. O sea, en esto, y lo vemos en el presupuesto también, hay una gran coherencia del gobierno de Schiaretti en que nada cambia. O sea, tampoco creo que van a cambiar las políticas de seguridad y yo creo que el ministro, a quien era en ese momento la directora de Recursos Humanos, la puso en una situación absolutamente difícil. Creo que la incriminó en su testimonio, ¿no? No sé, la justicia está investigando. En cuanto a González, ¿ustedes tienen información directamente de la justicia en lo que está en el expediente? No, yo no he tenido acceso a eso. Yo confío en la justicia. Es un proceso de investigación. Y bueno, pero ¿cuál es? Y acá yo querría explicar cuál es nuestro rol como legisladores y por qué yo, como presidenta de bloque de coalición civica ARI, pedí la expulsión del legislador. Porque consideramos que el tema de que hay que proteger a la institución. Entonces, el reglamento mismo prevé este tema de indignidad ante una situación de escándalo público, cómo ha sido esta tragedia y además lo que comentabas al comienzo del programa de todo lo que salió a la luz con este tema. Entonces, no olvidemos que la presidencia provisoria estaba en su persona y quien disponía discrecionalmente de los autos que recibía del Tribunal Superior de Justicia era la presidencia provisoria de la legislatura. Y legisladora, discúlpeme, hay en eso mismo con lo que empezó hablando Martín. Usted fue apuntada, junto con el senador, el legislador Dante Rossi, por malversación de fondos públicos, por un legislador oficialista. Usted ya dio alguna explicación respecto a dónde destina los fondos, inclusive publicó fotos de comedores en los que envía ese dinero. ¿Tiene algo que ver? ¿Usted cree que tiene algo que ver con esa denuncia que usted presentó para que expulsen al legislador González? A mí no me consta nada. Esto es una denuncia, está en la justicia y como repito, yo confío en la justicia. La justicia investigará. Lo que yo sí le puedo decir es que hay un procedimiento en la legislatura, que es lo que yo expliqué en su momento, donde los reintegros son a contrafactura. Entonces, eso está absolutamente claro en el portal de transparencia. Usted tiene todo en regla, todo presentado. La legislatura misma tiene todos los datos. Lo que pasa con la legislatura, que a veces entiendo la pregunta del colega, porque en ese portal de transparencia, que parece poco transparente, se presentan gastos y que a veces llaman la atención, como los gastos de combustible, por eso digo, no basta con sobre eso, sino con otros gestos, digamos, ¿no? Lo entiendo usted así. Yo lo que hice fue explicar, digamos, y quizás me quede demasiado transparente, en explicar lo que hago, digamos, con el dinero que me ingresa, como viáticos de alguna manera. Y bueno, el equivalente, digamos, a eso, yo lo destino a ayuda social. Eso es lo que yo expliqué y no se interpreto bien, pero... Pero cuando usted pide la impulsión concreta de González, ¿en qué puntos concretos se basan? ¿Es por este lamentable episodio de cómo se manejó ante las familias? ¿Es por esto y además por ciertas dudas respecto de cómo en la legislatura se distribuyen los autos, por ejemplo? ¿En qué aspectos concretos se basan para pedir la institución? En el incumplimiento de la ley, fundamentalmente. O sea, nosotros como legisladores debemos ser la ejemplaridad, ¿no? De qué es lo que hacemos, ser lo más transparentes posibles y cumplir la ley. Y bueno, el legislador se está investigando, la justicia lo dirá, pero en principio parecería que esta tragedia se podría haber evitado, ¿no? Entonces, bueno, justamente la figura de la indignidad es eso, ¿no? Es la ejemplaridad que debemos tener los que estamos representando a la ciudadanía. ¿Qué resultado obtuvo ese caído? Bueno, eso es lo que le estoy comentando, que está en comisión, que esperamos que el legislador pueda tener su defensa, para que... Porque ahora está de licencia el legislador González, le aprobaron una licencia. Exactamente, le aprobaron una licencia. ¿Ese pedido de justicia se ingresó? Sí, sí, está ingresado y estamos en tratamiento en comisión. O sea que mañana probablemente lo volvamos a tratar, hay como un cronograma de tratamiento del mismo. ¿Tiene apoyo de otros bloques? Sí, hay tres bloques que hemos pedido la expulsión y otros bloques, hay un bloque que en la comisión de la última reunión, el bloque de Juntos por el Cambio, pidió creo que como un apartamiento hasta tanto la justicia se despida. Y hay otros bloques que pidieron, digamos, una licencia hasta la terminación del mandato. ¿Legisladora, va a haber al final un proyecto que realmente modifique la asignación de autos judicializados a la legislatura? Sí, lo va a haber, el jueves vamos a tener la segunda reunión de comisión. Hay cuatro proyectos, nosotros somos autores de uno y eso, digamos, está bueno que haya una respuesta del poder ejecutivo, una respuesta tardía, ¿no? Porque esta ley es muy vieja, es de... 1993 creo. Sí, exacto, 1993, te voy a decir 99, pero... Había bicamera en Córdoba todavía. Todavía, sí. Más vieja aún, por lo tanto era necesaria una actualización y bueno, nosotros también hicimos un pedido de informe al Tribunal Superior de Justicia sobre este tema porque creo que hay una responsabilidad compartida, tanto de la legislatura como también del Tribunal Superior de Justicia. ¿Y respondió? Sí, sí, sí respondieron y bueno, también hemos pedido un juicio político al presidente del Tribunal Superior de Justicia porque creo que realmente es un tema que, el de los privilegios que tenemos que ver, a ver, no es que sea mala la ley, todo lo contrario, porque a ver, hay un montón de autos que están obsoletos, que hay un montón de necesidad, tanto de ONG como de ciertas reparticiones públicas, como pueden ser borbueros, como una... Pero hay que mejorar el criterio, hay que mejorar el criterio en todo caso. Exactamente, exactamente, y más control. ¿Y quién paga el seguro? O sea, por ejemplo, cuando un auto se entrega a una ONG, la ONG paga el seguro. Y además, un registro público de a quién se entregan los autos y además, una placa que sea visible para que todos sepamos que ese auto es de uso público. Y además, una sanción. Eso es lo que nosotros, desde nuestro bloque, pedimos especialmente. Una sanción de que cuando hay un hecho que no es correcto, se retire automáticamente el automóvil. Legislador Irá Suster, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en el próximo video del lunes, nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y ya hablamos del anuncio que ocurrió antes del fin de semana y se concreta a partir de hoy. ¿De qué hablamos? Del dólar soja que se viene para diciembre. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!